hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo saber el dpi que trae tu celular de fábrica para cualquier celular android cuál es el dpi que trae de fábrica si ya se te olvidó si lo estuviste subiendo para jugar free fire o cualquier otro juego bueno nos vamos rápido con el tutorial vamos a aumentar el dpi para que tú veas que el proceso es real así es que nos vamos a ir a configuración y ya ya active modo desarrollador si tú no sabes cómo activar modo desarrollador que te lo dejo aquí arriba bueno nos vamos a ir a sistema nos vamos a ir hasta abajo ya que estamos en configuración nos vamos hasta abajo le damos en sistema después opciones para programadores y vamos a bajar hasta buscar ancho mínimo o ancho más pequeño o no sé cómo se diga mira aquí está en la categoría de dibujo está en ancho más pequeño aquí está por default lo trae en 360 ok acuérdense que por default lo trae en 360 para que ustedes vean que si funciona lo vamos a borrar y le vamos a subir a 1000 que mi celular soporta 960 máximo le voy a dar aceptar perfecto ya está el ancho más pequeño ok como podemos ver es 960 ahora si tú terminaste de jugar y todo y dice bueno ya quiero regresar el ancho el ancho mínimo o el dpi a su lugar con el dpi y a qué número lo traía y no te acuerdas lo primero que haces es ir a buscar al internet para encontrarlo lo que tienes que hacer es esto si no te acuerdas de tu dpi nos vamos a salir de aquí lo cerramos y lo único que tienes que hacer es meterte en configuración y nos vamos a ir a pantalla de pantalla vamos a buscar la opción que está aquí abajo que dice tamaño en pantalla nos metemos a tamaño en pantalla ok aquí dice mire tamaño en pantalla y nos vamos a ir a la parte de hasta abajo casi la mayoría de los celulares trae esta opción para que no te preocupes y como vemos hasta abajo está una línea azul esta que está abajo de donde marqué que dice personalizado 120 esa la vas a mover hacia abajo y va a ir agrandándose el dpi y ahorita te voy a decir hasta dónde lo pongas nos vamos para abajo y dice grande y como ves ya se hizo grande la pantalla ahora lo vamos a poner exactamente en medio a que te diga predeterminado lo ponemos en medio y ahí dice predeterminado significa que ese es el dpi de tu de tu celular de tu pantalla y así es como regresas al dpi original de tu este celular cualquier celular android para comprobarlo nos vamos a salir y vamos a cerrar esto nos vamos a meter al dpi para que tú veas no voy a cortar el vídeo para que tú veas que él es el dpi original nos vamos hasta abajo nuevamente en configuración hasta abajo nos vamos en sistema opciones de para programadores bajamos hasta donde dice este dibujo y ancho más pequeño como tú puedes ver dice 360 es exactamente con el dpi que empezamos así es que de ahora en adelante no te preocupes tú súbele al dpi haz los procesos el proceso que te acabo de decir y regresarás a tu dpi original le cerramos nos salimos y pues eso sería todo con el vídeo de hoy si te sirvió y déjame en la cajita de información digo de comentarios si quieres algún otro tutorial déjamelo saber en la cajita de comentarios y los traemos los estaremos trayendo próximamente bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye bye y 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